Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a tu felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero alto y felicidad. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!